... Señora alcaldesa, señor alcalde que me acompañan en esta mesa, señorita, señores alcaldes, señores, personal del equipo técnico de los diferentes ministerios, un saludo a todos y cada uno de ustedes. Nosotros, como habíamos prometido al país, de llegar a los rincones más lejanos del país, la tenemos que hacer, y si hay que anochecernos y amanecer en cada pueblo, la tenemos que seguir haciéndolo, porque de eso se trata. Atender a las necesidades del alcalde, de los gobernadores regionales, y atender también el clamor, más allá de la municipalidad y del gobierno regional, a los líderes, a las organizaciones de base, a las organizaciones del pueblo del Perú profundo. Pero antes de eso, queridos compatriotas, desde acá, desde allá hoyos, que corresponde a esta región tan hermosa, tan pudiente, tan luchadora, quisiera dirigirme a los jóvenes y a los deportistas peruanos, a la selección peruana, que el día de ayer han entendido de que se gana y se pierde jugando, se gana y se pierde luchando, y también al cuerpo técnico. Podemos ganar, podemos perder, podemos empatar, pero no nos podemos abandonar. Y de eso se trata, de trabajar juntos. Y en ese marco, este gobierno, también está empeñado, en sacar adelante este espacio, que es tan importante como el deporte. Y hay que seguir y empezar a gestarla, y dejo en mano de este gabinete, y de este equipo técnico, para emprender de una vez por todas, esta lucha por el deporte, desde la niñez, desde la juventud, a nivel nacional. Vamos a inyectarle presupuesto, para trabajar también en el marco del deporte, juntos con nuestros alcaldes, y nuestros gobernadores regionales. Queridos compatriotas, es esta realidad la que hemos encontrado. A todos los alcaldes del país les consta. Y siempre les decimos, ahí en este momento que les ha correspondido trabajar, les ha tocado a estos alcaldes, a los gobernadores regionales, que a esta altura, tienen algo de frustración, por no poder haber cumplido, con lo que han prometido con su pueblo, para llegar a ser alcaldes. Pero no se frustren, en la medida que trabajemos transparentemente, en la medida que lo hagamos bien las cosas, y en la medida que nosotros como gobierno, demos luz verde a sus proyectos, tenemos que entender, que también el pueblo tiene que entendernos, tiene que entendernos, pero también trabajando juntamente con ellos. Pido al equipo técnico, y desde aquí, a los ministros que me están escuchando, de que agendemos, inmediatamente, a estos pueblos, que se encuentran en las zonas andinas, en las altas altas del Perú, porque las familias no pueden estar, sufriendo los estragos del friaje. No podemos permitir eso. Es también urgente, rescatar a estas comunidades, donde nuestra alcaldesa, hable en nombre de nuestras comunidades originarias. Como en Lima provincias, existen en el Perú profundo, en la selva, en la sierra. Estas organizaciones, estas comunidades, tienen que tener el mayor de los espacios. Hoy ha llegado el tiempo, de que estas comunidades, no solamente pueden ser escuchadas, sino inmediatamente atendidas. Es lamentable, que un alcalde, en los lugares más lejanos, de su provincia, de su región, se tenga que quejar y decir, allá me falta un patrullero, para atender a mi pueblo. Me falta una ambulancia, me falta una aposta, pero lo que más me falta, es la atención del Estado, porque mi carretera, está en pésimas condiciones. Señor Ministro de Transportes, juntamente con usted, tenemos que recorrer, los centros poblados del país, los distritos del país, y le pido también acá, que hay que recorrer urgentemente, este tramo, de Cieneguilla, a Huarochirí, y el resto del interior, también de provincias, y distritos, que tiene nuestra región. De igual manera, creemos importante decirles, de que nuestros niños, y los jóvenes, no pueden estar pernoctando, y estudiando en la interperie. Señor Ministro de Educación, y al Jefe de PRONIET, tenemos que hacerle más viable, y inmediatamente, estos proyectos, se trata de la educación, de nuestros hijos, se trata de esto, lo más importante, que hay que darle prioridad, y hay que darle la atención, correspondiente. A los equipos técnicos, no se trata solamente, de escucharla, a nuestros alcaldes, sino también, atenderla, y hay que apoyarla, con todo lo técnico, que necesitan los alcaldes, para viabilizar sus proyectos. Y tengan las puertas abiertas, para que nuestros alcaldes, liguen y se prioricen, estos proyectos. Uno de nuestros alcaldes, que el día de hoy, le he visto a los tiempos, a los meses, el maestro Freddy, con usted empezamos, no solamente, esta treta, sino también, con el resto de compañeros, que el día de hoy, asumen como maestros, y como alcaldes, tengan ustedes la seguridad, que trabajando, con transparencia, trabajando, trabajando con honradez, trabajando de cara al pueblo, y visitando, como estas formas de trabajo, como lo hacemos, y nos hemos empeñado, a hacerla de esta manera, llegando, a los lugares, más recónditos del país. Sé que a algunos, les va a incomodar, pero a nosotros, nos ha encargado, nos ha hecho este encargo, este país, para atender directamente, a los pueblos, y si hay que volver, a estos pueblos lejanos, por ser emergentes, la tenemos que hacer, para atenderlas, con proyectos viables, y concretos. Y que más, decirles, desde acá, desde Guarochirí, perdón, desde, desde Llavios, que hemos encontrado, en nuestro recorrido, compañeros, hermanos, bastante preocupados, y eso, han ratificado, en su mayoría, todos los alcaldes, desde acá, de esta mesa, y ustedes lo han ratificado, hay que impulsar, inmediatamente, y le corresponde, al gobierno, y al estado peruano, como le hemos dicho, en esta última, en esta última cumbre, que hemos tenido, en los Estados Unidos, es prioridad, en el Perú, atender a la agricultura, al agro nacional, y por eso, inyectarle, el presupuesto, que corresponde, con fertilizantes, con abonos, con semillas, con asesoramiento técnico, a nuestros agricultores, pero de que sirve, que el agricultor, en estas campañas, ya tenga todo listo, la chacra, le inyecte la semilla, le cultive, esa planta, la coseche, y no tenga, por donde sacar, al mercado, no tenga quien le compre, y por eso, tenemos que, hacer el máximo, de los esfuerzos, para que, nuestros hermanos, agricultores, tengan no solamente, que llevar, este, este abono, este fertilizante, a la chacra, sino que tenga garantizada, a donde la va a llevar, y como va a suceder, son nuestros agricultores, y eso lo decimos, cosas del cansancio, son las que paran, la olla al país, las que ponen, los manteles al país, y tenemos que dar, todo lo posible, estamos seguros, hoy, nos hemos demostrado, nosotros, hemos demostrado, al país, que, nada de lo que se decía, anteriormente, en una campaña, que hemos venido nosotros, a querer quitarle, sus propiedades, a la gente, a quitarle, sus terrenos, a quitarle, a su chacra, que queremos implementar, un modelo comunista, un modelo distinto, totalmente falso, y esta es la forma, más democrática, donde el pueblo, se manifiesta, y hoy, debemos decir al Perú, con satisfacción, que, este gobierno, hemos podido arrancar, en esta cumbre, presupuestos, considerables, y que bien, que los empresarios, sean, sean convencidos, de que este es un gobierno, más que democrático, que respeta, al pequeño, al grande, al empresario, al microempresario, a las autoridades, y al campesinado, y a todos los sectores, que bien, que el día de hoy, hayamos tenido, la grata noticia, de que, se están terminando, y hoy, el día de hoy, se están acabando, las especulaciones, donde habían grupos, de querer sostener, y a veces, especular, con los precios, y traficar, hasta con el hambre, del campesino, y del pueblo peruano, vamos a hacer, todo lo posible, para que esto, nunca más, se vuelva a repetir, en la historia del Perú, nosotros, lo que hemos hecho, es abrir los espacios, para trabajar, juntamente, con las autoridades, juntamente, con nuestros ministros, y desde acá, llamamos, a todo el empresariado, a las personas, que tengan que invertir, hágalo con confianza, se acabaron estas cosas, se acabaron estas especulaciones, se acabaron las dudas, y hoy, hemos demostrado al país, que hemos venido acá, primero, en el marco, de problemas tan grandes, como la pandemia, primero, vacunar a nuestro pueblo peruano, luego, ver de qué manera, nosotros, hemos garantizado, y los alcaldes, a la cual agradezco, a nivel nacional, que se hayan, preocupado, y hoy día, estemos demostrando al Perú, América Latina, y al mundo, el retorno a la presencialidad, es precaria, la infraestructura, es precaria, su currículo, también nacional, y de acá, llamo a los maestros, que estoy convencido, para que trabajemos juntos, por el Perú, y voy a hacer una convocatoria, y hago una convocatoria, abierta al magisterio, y que vamos a fijar una fecha, para reunirnos en Lima, con los maestros, porque tenemos que, poner al frente al país, más allá de las reivindicaciones, pero estamos seguros, que la vamos a hacer, porque, o hace falta, ordenarnos, y luego, hemos inyectado ya, este presupuesto, para hacer las obras, que necesitamos hacerla, y atender al país, de igual manera, ya hemos tomado, la firme decisión, de emprender, urgentemente, el destrabe, de estas obras, que nos han hecho mucho daño, a nivel nacional, anuncio también, desde acá, que durante estas semanas, que vamos a recorrer el país, que estamos próximos, al 28 de julio, donde, en el mensaje a la nación, vamos a dar, disculpen la redundancia, este mensaje, que va a traer, más que una sorpresa, a este pueblo peruano, porque hemos venido, a trabajar por el Perú, por eso, creemos importante decirles, queridos compatriotas, atender inmediatamente, a nuestros alcaldes, señores, señores de los equipos técnicos, en la mañana, mañana, por la mañana, damos inicio, a nuestro, consejo de ministros, como de costumbre, nuestro consejo de ministros, como siempre acostumbramos a hacerlo, nuestro consejo de ministros ordinarios, y esto es lo que estamos haciendo, pido de que ustedes, el equipo técnico, háganle de conocimiento inmediato, a los ministros, para ser atendidos, y que se agende para esta semana, y durante los días, a esta región, Lima Provincias, yo quisiera agradecerles, a los compañeros, a todo el pueblo peruano, tranquilidad, y a seguir trabajando, el Perú, es, un país, de gente luchadora, de gente que trabajamos, permanentemente, y acá estamos dispuestos, para sumar, yo quisiera terminar, con esta frase, que alguien decía, que todo, alcance para todos, y así tiene que ser, viva Yahuas, viva Lima Provincias, viva el Perú, muy buenas noches, muchas gracias.